Otra vez para casa muy solito, hoy tampoco en la disco me he comido un torrao Tenía que haberle pagado esos quintos, quizás de esa manera me lo hubiera follao La ilusión no puedes perder, porque de la ilusión también se puede vivir Hoy a meterme en internet, aliviarme el huevamen antes de irme a dormir Buscando en el badú de los desechos, busca cualquier gordita que se digne a charlar Caer tan bajo amigo es bueno a veces, sobre todo si la gorda está dispuesta a follar Tuente y Facebook son el pasado, allí no la puedes menear Buscando en el badú de los engendros, quedas con esa chica rellenita de más Si tienes suerte y escogiste bien, no es un maromo que te quiera dar por detrás Ni una asesina que te quiera matar, y después cocinarte bien con salsa kebab O una perturbada que te quiera azotar, o ponerte boleros de Manolo Escobar Buscando en el badú de los desechos, busca cualquier gordita que se digne a charlar Caer tan bajo amigo es bueno a veces, sobre todo si la gorda está dispuesta a follar Tuente y Facebook son mucho peor, allí no te hace caso ni el más triste pibón En Badú ligarás mucho más, porque allí todas las tías están desesperadas Tuente y Facebook son mucho peor, allí no te hace caso ni el más triste pibón En Badú ligarás mucho más, porque allí todas las tías están desesperadas